Cómo se descolocaron todos, ¿eh? Cógete a un cubo ¡No! ¡Mierda! ¡Fuck! Gracias. 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 ¿Aló? Si, se te escucha, se te escucha. Un arma invisible, wow. Espera, ¿me escucha? Que si, te escucho. Momento, momento. Me escucha, me escucha, me escucha. Hola, 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 hola. Si, pero creo que te escucho un global. Y yo también. Karen. ¿Activaste el plugin? Si. No, aquí pone que no, eh. O sea, reiniciate ese, papa. Hola, Joto. Hola, me dedico al emprendimiento. Yo comprendo, ¿tú comprendes? Hola. Ahora, ahora. Ahora sí. Papa, cuando es así, cierra y abre el TS, ya está. No hagas ahí un escándalo. No, hay que no sé por qué cuando me metí a la sala y tenía un diario. Pero bueno. Cosas de la vida. Escándalo. Es un escándalo. No, 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 no. No, no, no no. No, no, no. Voy a ver este, este arma no me, no me compenserá, la verdad. Y las mirillas de España... Joder, tremendo zoom me hace, tío. Por qué me hace tanto zoom? Me da muy bien día solamente para llevar nocturno o como. Yo que sé. Es dinámico, papa. Ah, esta me gusta más. Esta va a ser mi mira. M590. ¿Qué? ¿Tú quieres llevar conmigo? No, no. Si no, aquí ya esto se vuelve un survival. No, no voy a llevar eso. Voy a llevar una telemetría. Además, tenemos del KDI cosas, así que. Oh, no. No lo he cargado. El que hace el Price. Teníamos las luces que ha hecho Joe para zombies. Ah, ya. Pero no lo he cargado. Este señor Price. Ay, Dios mío. Tío, no sé qué arma llevar. Una vez con una copeta y una 45. ¿Ves? Ni paraba que entro. No me matáis. ¿Tiene que llevar máscara? Te lo recomiendo por si acaso. Voy a ver que pasa Ay no me jodas No raidean Ah fuck munición Ah pues creo que me llevo este arma Ah bien que no está el otro arsenal pues Hay que cruzarse hombre Ah Hijo de puta me ha dado Bueno voy a curarme Ah fuck Thank you Y ahora si vamos Aquí para nosotros ¿Dónde está la marcha? Ah Ah Y ya está. ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Entren! ¡Entren! ¡Adentro! ¡El que está tumbado! ¡Muévete! ¡Adentro! La cosa está así. ¡Qué mierda de arma es! No tengo ni idea. Venga, todo es al edificio. Es que, es que, es que es lamento de escopeta. Hace el nuevo disparo. Igual podría abusar con esta escopeta. Y llévense más, Cagrase. Bájate la estancia dibujada, Chacho. Ahorita lo hago, perdón. Chacho. Mi ordenador... Proceso. No quiero. Oye, Tapaosos, vamos como policía dominicana. ¿Qué van a llevar, aca, o qué llevan? Dime con la escopeta y una pistola. Pues mira lo que tengo y te digo. Sí. No. Ahorita lo hago. Y llévense linternas en el arma, eh, no se olviden. Que... el loadout me guardó, pero fue en el Bohemian Arsenal, no en el... Lítero de Arsenal. Ah, espérate, 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 espérate. Estaba a cambiar. Me saluda la vida, el Price. Yo que me llevo media hora aquí, haciéndome este nuevo uso. No, yo ya tengo el mío hecho, solamente necesito que sea en el Bohemian Arsenal. Ya. Ah, no. Ah, no. Pues... no me deja desde el Zeus, así que... Bueno, si no yo lo hago rápido, yo sé cuál es el que 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 es. Te chichas, wey. Ahora vamos a llevar... Tapones, el micro-dugget primero. Luego tapones, tapones, ¿dónde está? Llévense SADCOM, eh. No se olviden. ¿El qué? SADCOM. SADCOM. ¿Y eso es? ¿SADCOM, así de nada lo veo? Ah. ¿Se ocupa bastante o...? Pues, se ocupa lo suyo, sí. Pero, por lo tanto, yo estoy 15-40. Y un par de cargadores. Aconsejo cargar un vehículo de la mochila y coger otra vez la mochila con las cosas, eh. Bueno, voy a ver qué hay en la mochila. En el coche, digo. Bueno, ya está listo. Ahora sí. Ya van con la policía. El PAL. Vamos a llevar ese coche primero, eh. ¿Cuál? El de la minigun. ¿Cuál? ¿Quién es ese? ¿Quién? Ah, no. Guarda... ¿Con qué traje van de negro? No se olviden llevar máscaras. Sencillamente, caballero. No se olviden llevar máscaras. ¿Quién es ese coche? S2. RL8. Reshade 3. A ver. Acá, acá. Acá, o acá. Acá. Listo. Listo. ¿Quién es ese coche? ¿No se mantiene? ¿Trolles? ¿Trolles de rango? Lo hacen otros, ¿no? A voluntad. a voluntades a voluntades cada uno big shock boom big shock ya vamos iniciando normal, te vas a poniendo un 8 activo 60 cargadores 40, un granado de 40 ¿está? ¿conduces bien? más o menos vas a ser el conductor vale ¿qué carrera vamos a utilizar? siempre 25 20 21 21 22 22 22 22 22 23 Pero bueno, es ahora aquí. Por lo que sigue. Tú no te muevas, ahí vamos a esperar a que vengan todos, ¿vale? Sí, pero en este vehículo solo entro nomás. No, no, entran más, entran más. Este vehículo entran todos los que vamos, todos. Somos P.C.O.P.A. Sí, aquí hay un especialista. ¿Dónde te preocupes, Frank? Somos más o menos un grupo de mercenarios. A ver, settings, FPS. Lo desactivo y ahora activo una captura de pantalla. Excelente. Entonces ahora vuelvo a settings, activo el FPS y ya vamos a hablar. ¿Alguna radio en particular o la 70? 70. Prueba de radio. Check. 75 de 5. Prueba de radio. Check. 75 de 5. Vehículo listo con la radio y yo... ...y yo... ...y la tiro. No me lo digo porque cuando te muero, vuelo, me va a hacer la despedida de un militar. Ahí va un par. Soy especialista, yo todo el reclamo. O una M14. Fuera... O un... VG-58. O una M240. Oye, ¿quién es ese que lleva esa aberración de chaleco con el traceturso? No lo sé. Tú no has visto nada. Mira, parante. Oye, ¿no es mejor que te pongas otro chaleco como el mío? Sí, pero no me ha dado tiempo a cambiarlo y no voy a estar... Ve, anda, ve. Ve. Sí, ¿me da tiempo? Ve rápido. Es el del contact, por si te preguntas. ¿Qué más? ¿El del? ¡Contact! 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 ¡Copy! ¡Copy! Y versión larga. ¿Qué? Pino. ¡Speak English! ¡Speak English! ¡Suscríbete! Como dijo la vocalía. A ver... A figurería... ¿Cuál es la radio que utilizamos, muchachos? 70. No sé qué. A 152. Ah, está buen, eh. Jejeje. Si... No importa nada pero estás seguro que no llevas agua ni comida? Es que si la bajas al ahí te sale... Hidratación, nutrición Lleva en el... meter un montón Eh, que sale? Qué? Oh s*** A coger comida y bebida Señores, coger comida y bebida Si o qué? No va a aparecer el parque donde tiene la habilidad de la habilidad Oh fuck bro Papa, cargala ahí Papa, ¿me recibes? Sí, en el inventario, arriba a la derecha Oh, mira Vamos de alguna facción en específico Pero, ¿y cómo te alimentas, Papa? Eso te va a gustar el mundo Vale, brutal Papa ¿Este radio? Eh, ¿alguna facción en especial? La que tú quieras, ¿no? Lejos de nada Lejos de nada Nada, eso es transmitirte, no lo puedo decir Esa sería feo A ver Vale Vale Vale, no es del Rabach Eh, del MCC, digo Y no, tampoco del ACI No, no, no va No está en el ACI, no No está en el ACI, no Olis Olis Ah, pues igual Si es del MCC Ah, pues igual si es del MCC Pero El MCC El MCC No estoy yo seguro, eh A ver, voy Voy a ver Voy a ver Espera No voy a rotar nada en el medio, porque lo tengo muy bien. No... No tengo espacio para llevar papel. No hagáis ni caso. La comida, la bebida, no sé de qué mod es, porque... Al menos yo no puedo hacer nada, así que... No puedo irnos. Sí. Está lloviendo, no en la boca. Quítese la máquina, no en la boca. La lluvia radiactiva. Mejor, me amarillo más fácil. Venga, todo el mundo a bordo. Venga, todo el mundo a bordo, nos vamos ya. Piloto, sí. Venga, no hombre. Todo el mundo a bordo. ¿Quién tengo de mando? Por favor, que diga nombre. Apagó tu. Apagó tu cuando te digas. Apagó tu cuando te digas. Soy Price. Ah, Price. Sí. Vamos a esperar a esos que están ahí aún. Hasta el sol. Y ya no. Pasé muchas horas. No hay nada. Vamos a esperar. ¿Cómo? No es cierto qué es? que me escucha si ah no, bello, el que se va afuera lo malo de ir afuera es que no te deja visible oye, quien falta yo, que he perdido la arma este robo, bray, ¿me te marcó? ¿eh? ¿me te marcó? ¿con? oye, veo muchos rusos que ya te aviso cuando salimos, tranquilo y... coñazo del siglo la ruta a la derecha está ataponada así que habrá que ir vamos a ir a casa ¿te puedes callar? vamos, vamos habrá que ir al frente y luego justo a la salida tomar derecha ¿y no? porque la base aquí, esta está contaminada al norte por eso no se no me está allá eso está contaminado, yo ahí no me meto no, por aquí, por aquí hay que ir ¿hasta dónde quieres ir? ah, por abajo, vale estamos por abajo, por aquí ¿viste? ¿podemos salir? ¿podemos salir? ¿podemos salir? no, vamos a ir por aquí ¿quieres hacer la derecha? no, vamos a ir por aquí, hombre vale, vale vale no, falta gente falta... dos diputados ¿hay que llevar comida? no por ahora no un simulacro es un E-DOR ¿entonces va a Chernobyl? si, vamos a Chernobyl si, vamos a Chernobyl y en la carretera cuando llamo, lo pongo con perfección ahora que ir recto luego justo pegados al muros por la derecha, voy a ir abriendo esa barra ¿no? informo, Price, que esa no es esa es la dirección del atapuerto informo que he dicho que hay que ir por aquí porque por la otra está taponada y ahora párate párate no he dado orden no lo sé, le doy a pasajeros y no veo su nombre si, está ahí atrás ah, brutal ¿puedes tirar? si, le tengo un tiro para que ha engañado jajajajaj ¿Dradia, 70? ¿Hazel? ¿Hazel? ¡Ah, Berlín! ¿Estamos preparados? ¡Venga, mi niño! ¡Venga, mi niño! ¡Venga, mi niño! Una pregunta, yo voy solo aquí en la caja, ¿verdad? ¿Estamos todos? ¡Venga, niño! ¡No! ¡Venga, dale! ¡Cállate, Jamed! ¡Bien! ¡Nale! Ahora... ¿Derecha? ¿Derecha? Hay un señor en medio de la carretera, ¿no? ¡Pues déjale estar, mi niño! ¡A la derecha, derecha! ¡Es un país libre! ¡A la carretera! ¿Qué? ¿A la frente? ¿No voy a limitar en las ciudades? ¿Cómo está eso? No somos convoy, no creo Con mi ciudad Ah, ¿estamos todos los de este vehículo? Yes Estamos locos Vamos a comer ¿Por qué estoy afuera? ¿Por qué eres ateo? ¿Por qué eres ateo? O sea, estamos geo de santo, pero... Policia afuera Sí, yo igual estoy afuera Sí, pero no soy el único afuera Somos tres afuera, ¿no? ¡Acelera, acelera, acelera! ¡También ingente los dos lados! Vale, vale, vale ¿Quiénes ardieron? Eh... ¿A la izquierda? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¡No dejes que me peguen, por favor! ¡Déjalo que los maten! No sabrán Vamos enganchar a saquiel el coche, ¿no? ¿Qué? ¿Un mundo te va a aparecer Por cierto ¿Vale? ¿No estáis a gritar? Yo no 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 Pues os agradecería porque... No se os escucha nada, eh Yo no... Yo no... Es la idea ¡Ah! ¡Voy solo! ¡Voy solo de la caja! Pero ahí te va a venir un conmigo O el Cachopa, ¿quién es este el Cachopa? No, ese Eban No, yo... Yo estoy dentro Este Eban está acá, vale Yo estoy... Yo estoy aquí, ¿eh? Ojalá estar ahí, ojalá. ¿Y el ruso que viene acá atrás? Con cara de viejo, ¿quién es? ¿Eres tú? ¿Con cara de viejo? Eso es Evans. ¿Qué es Evans? Espérate, ¿crees que en las cajas de esta avenida hay alguien más conmigo? ¿Como es solo? Me encantan esos arbustos en medio de la carretera. ¿Barricada zombie? Tremenda, ¿eh? La barricada. ¿Cómo se queda una vez? No, mirar del micro no está. ¿Perdón? ¡Ay! ¿Alguien es tan amable y amistoso? ¡No! ¿Quién le presta unos tapones? ¡No! ¡No! Yo sabía, ya te lo rojo. ¡Pero te jodas! Ahí está en el inventario, checa. ¡Oh, muchas gracias! ¡Gracias! No como estos deplorables señores. Yuta, ¿estás sin gritar? Sí. Pues te escucho de puta suerte. Yo siempre cargo dos o tres pares. Porque igual alguien se lo olvide o me muero y tengo que volverme a colocar. Sí, sí. No, es que no... Os aconsejo disparar, chicos. Os aconsejo totalmente disparar. Malgastamos munición y atraemos todo el Cristo a nosotros. ¡Ay, de sobra, hombre! ¡De sobra, hombre! ¡Guta, eres malo! Son cinco zombies juntos y no mata uno. No, no, no. A veces bien, a veces malo. A veces bien, a veces malo. ¡No, no, no, no! ¡Oh, puedo ir para arriba! ¡Soy antiaéreo! ¡No! ¡Evan, que habla más peor! ¡Yes! ¡Pum! ¡Pum! ¡Abrázame! ¡No me deje caer! Aquí... Aquí no llegamos, estoy... ¡Oye, Evan! ¡Ah, qué pensás! ¡Evan, mírame! ¡Vígame! ¡En la caja, atrás! ¡Sí! ¡Lo estoy viendo desde atrás! ¡Hay antiaéreo! ¡Claro! ¡En la vida hay que buscar al momento feliz! ¿Verdad, Nodo? ¡Yes! ¡Yes! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué damos a 110! ¡Chocamos y nos matamos! ¿Qué me resignaron aquí? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Párales, mi abuelo! ¡Que mi alma no llega! ¡No! ¡Está a la izquierda, está a la izquierda! ¡Está a la izquierda ahí está! ¡No a la derecha! ¡No, no! ¿Quién está a la izquierda ahí está, ¿eh? ¡Sigue el de atrás! ¡Sigue el de atrás! ¡No hay disparo porque me creo que los use de disparo! ¡No me lo creo! ¡Sigue también! Vuelvo digan que están sin munición con el vehiculo Ey, no era por la izquierda, es un britanico Bueno, es que yo tengo un minigam con ocho mil balas Ey, tu que crees, que los zombies que va a haber son pocos ¿Qué es eso? Un minigam con gente encima me deja pozo Estamos llegando a Chernobyl Yo crees que hay con Putin, dejando ratones con cuchara, un grande Putin Yo tuve en Chernobyl sin querer Si Como es No fue Vale chicos Cuando llegamos a la entrada Conducimos unos 20-30 metros Buscando un edificio bueno para defender Y movemos el rally Dejamos el vehículo Y vamos a patrillar a ver si encontramos algo interesante A la derecha las conclusiones De hecho el primer edificio a la izquierda Parece un buen lugar Este edificio a la izquierda Sí, coge aquí Anda, un camión La niña fuerte, ¿a quién fue? Sí, apárcalo aquí el coche Creo que no se puede abrir Chicos, aseguran los alrededores No se puede abrir Vale, y aquí atrás ¿Se puede acceder para el vehículo o algo? Vale, el conductor Sigue conduciendo recto Y luego coge justo a la izquierda Sigue el muro Tienes una entrada El camión este Le faltan ruedas Pero es operativo Un amión Recibido de parte del conductor Sígueme, estoy delante El de negro Que se quite Lleva a personas detrás Con armas Dos personas con armas Detrás Vale, aparcamos el vehículo Y vamos a pillar a partir de ahora Se acercan infectados Por su reco Eviten usar armas Sin silenciador Eso es que el puto masoquista Eres tú, Evan ¿Qué? Hay peñas por 190 Lo vemos Sí, vienen infectados ¿A qué te cuento que iba a qué? No sé Esto es una época de Nintendo ¿Qué pasa cuando hace ruido? Soy yo Soy yo que llevo el compacto Ninguna de mis Ninguna de mis Todavía yo no vivo en el auto Ninguna de mis Dos armas No hay que mirar Ninguna La putada Y la copeta Sí Interrogo, Black ¿Quiere ese auto eliminado? No, no Se acercan infectados 3-2-0 Por la carretera Nos movemos Dirección 3-40 Vamos ¡Ay! Silenciador Dispara tú No, atrás mío Si no quieres ser mío Disparame Qué bonito Yo no llego silenciador Vienen 3 o 4 puntos Nos movemos Dirección ¿Qué era? 3-40 Derecha Derecha, 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 derecha ¡No vamos, derecha, cerca! ¡Atrave Price! Vamos Nos movemos Price, ¿me ha visto el rallypoint? Oh, fuck Muévelo, porfa Fuck Intenten darle en la cabeza a los zombies Es un insta Más por la derecha ¡No! Ver la antena que está Dirección 2-70 Aproximados Mentira 2-90 Afirmo Vale Ese es nuestro objetivo Iqdiraya Vale Vamos a saltar el muro aquí Son mía en la carretera 3-45 Tartar el muro, ah bueno Dos raptaduras de frente Por la carretera Corrijo, 3 Vamos Vamos, vamos, vamos Muévanse Hicen el muro ¡Ahí está ahí! Se mueve, se mueve ¿Y tú qué? ¿Te fuiste en modo americano con escopeta? ¿Quién falta? Sí, 3-30 ¿Quién falta? ¡Ahí! Eh, lo que están... ¿Falta alguien? ¿Quién está cruzando? Sí, falta alguien El resto de los miembros Pero cruce el muro Cruce el muro Estamos en ellos que teníamos algo más difícil Vámonos ya La próxima os queda es solos Para médico necesito cuando pueda No, 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 no... No, no, no No, no, no ¿Por qué está cruzando? Gracias. Gracias. Ahora tenemos que intentar llegar a la entrada de esos túneles. Gracias. 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 Abro puertas. Subimos. Gracias. Gracias. Ahi. 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 Ah Parece que no hay opción hay que seguir Volvemos a bajar nos movemos dirección eco Hagan Rappel Recibido Recibido Precaución con los zombies que tenemos zombies en Norwisky en la carretera Y no hagan Rappel en la misma posición que el compañero si no le destruyen al Rappel Point Creo que tiene mascaradega no funciona ¿Motivo de tu mascara no funciona? Parece que tengo mucha radiación ¿Que mascara llevas? ¿Evans? Creo que es la tuya A ver No, imposible Si fuera la mía estarías bien Es porque entonces al inicio no la tenías Mira ¿Tienes espacio en tu mochila? Quieto ahí Quieto ahí Jaja ¿Donde esta? Es... Es... La deje en el coche ¿Tienes kit antirradiación? De momento estoy sano yo A ver Estoy todo el coche Por ahora Lo tienes el kit antirradiación ¿Pero tienes el kit antirradiación? No Eso si no lo tengo Pero por lo momento no tengo antirradiación así que estoy bien Osea pastillas me refiero Si, si, si No tengo, no tengo ¿Alguien tiene pastillas antirradiación? Yo no Nadie Si no puedes ni comer dudo que te deje tomarte las pastillas antirradiación Esto también es verdad Vamos Perdón Perdón Perdón, perdón Muévanse, 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 muévanse Muévanse, muévanse, ya causó silencio, ya, ya, dale Puedo el chico en el norte de Juegos Puedo el chico en el norte de Juegos Quieren de la que es el pesquilla de Juegos En el norte de Juegos Tiene como una rueda otra persona y la puerta en el norte de Juegos ¡Suscríbete! Es una bombростaria.. No voy. No Bayless Gratid. Eh, te relojó para No, me estaba abatiendo los de la calle Afirme, Adiós. ¿Como? ¿Como? A ver señor, en vez de mirar te recomiendas amperes. A ver tú como está. Eh, ¿qué estamos haciendo aquí en un momento? Bien, nos seguimos. Creo que el plan necesita médico. Dirección Sierra, miren más. A la cabeza hay que despertar. 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 Chicos, abran bien los ojos. Concéntrense, anomalías. A la cabeza hay que despertar. 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 Vale, la anomalía está ahí detrás. La hemos pasado Vale, a todas las unidades La anomalía parece estar en el puente Ya la hemos pasado Puede ser radiación Pero lo probable es que sea una anomalía Chicos, vamos a subir a la torre A la chimenea Recibido Acá, aquí hay un hueco Subo Perimetro el resto Perimetro, caballero Perimetro, solamente dos personas Arriba, traece a una Perimetro, caballero Tiene mala pinta esto Miren los camiones a la izquierda Un centro de evacuación A toda la malla Parece que este ha sido un centro de evacuación Fallido Tenga precaución máxima Sí, capitán Dime ¿Cuál es de arriba? ¿Ves el que está disparando con la agra? Es posible Confirma mi sospecha Era un centro de evacuación Sí, solo ve los autobuses ¿Eh? Solo ve los autobuses No hay nada más No, pero... Porque yo me preocuparía más si no hay cadáveres Es por eso que me preocupo Que copiotas, chaval No hay nada más No hay nada más ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Estáis bien por ahí abajo? Alerta máxima, alerta máxima chicos. Pero ha sido aquí hasta ahí, ya está todo correcto. Qué ha sido eso? Chicos, chicos Anomalía, anomalía debajo, justo debajo Dispárenle, dispárenle Es inmune a las bases ¿Dónde estás? No lo sé Nodo, ¿dónde estás? Interrogo, ¿hay algún vehículo cercano? Negativo Os juro que he escuchado un vehículo Si, me enganché a la cuerda a tiempo Joder, qué suerte Atento, el que está haciendo rappel Estás bajando justamente por donde está la anomalía Ya estoy bloqueado Bueno, hace touch allí en la plataforma Vale, no veo la anomalía Está a la izquierda de la chimenea Es una sombra en la pared, mejor dicho Está aquí de abajo, Capri ¿Sabes? Aquí en la pared ¿Te podremos dar? Es que yo no le tengo visual No, no, yo tampoco Se ve como borroso Como si hubiese una fuente de calor ahí No, no lo veis No, no lo veis De la parida, no lo veis No, 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 no F*** F*** Capitón Si ¿Está viendo eso ahí? ¿De qué? ¿La puerta? F*** ¿Está bien? Sí, sí, sí Madre de Dios, ¿qué ha sido eso? Está calentado bien ¿Qué ha sido eso de la puerta, tío? Lo estás viendo, ¿no? Vale, vamos a bajar, venga Sí, lo veo Lo estoy viendo, lo estoy viendo Vamos a hacer Rapper, va No, no, no ¿Vas a bajar? Ahí se hace Rapper justo por donde la anomalía No, ahí está lejos Ahí está lejos Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, para ahí, abajo, abajo, abajo No, no, que baje, que baje, que está dejo Ahí no me da No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tiene que traer agua bendita Se va, se va, se va Se ha ido Se va, se va, se va Venga, vamos La puerta La puerta es justo un poco mejor Que no sé por qué vamos así 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 Bueno, ignora Creo que aquí hay otro mamá Sí, sí, le hemos visto Sí, sí, le hemos visto Sí, sí, le he visto Vale Te manda, me manda volando Lo que ella quiere Ahí llega Alca Acércate a la nomadía Dime dónde estás En la puerta Mira, mira, mira Mira, mira, mira Sin credencia, sin credencia No, no, no Ha tomado el por culo, Alca Estoy al otro lado del edificio ¿Estáis bien? No Está me ha reventado Ha sido brutal Vámonos, vámonos Estoy jodidísimo Hay mazo de zombi Oh, fuck Me reciben Sí, me recibimos Estoy jodido Chavales, os llevo... No sé si, te estoy viendo Chavales, os llevo Peña Intentad cubrirme Tengo aquí a... ¿Quién es el que está aquí tirado? Mira, tengo a Evans tirado ¿Dónde? Aquí... ¡Ah, mierda! No os metáis No os metáis Porque es una anomalía Voy nadando para allá Mantén posiciones ¡Muy! ¡En Noreco era activado! ¡En Noreco era activado! ¡En Noreco es una anomalía también! Yo estoy donde el puente de antes Voy para... ¿Dónde estábamos? Yo tengo un baseball Una división de rojo Una catedral Y una división azul Te conozco, así estamos De cerca ¿Por qué? Se ha aparecido todo el mundo Pero... Estel... ¿No ves... La torre esta Donde estábamos Antes suyos? Negativo Y la radio siempre corre Por lo que... Creo que estoy a más de 5 km de vosotros Trata de moverte hacia Chernobyl Y en forma de posición Estoy al este de la ciudad Y justo en el borde El... Vamos, justo en la primera... El primer rectángulo de carretera que hay A la derecha Aquí Hammer para... El resto de la malla Este... Estoy en una locación totalmente distinta Estoy en la... En el borde norte de la... De la ciudad de Chernobyl En la... Central... Aquí está la entrada hacia la... La instalación de radar Muy bien Hammer Encontraste la entrada Eh... Márcala si puedes Y trataremos de reencontrarnos En el punto anterior Para ir hacia donde está Hammer Cambio corto Interrogo ¿Podéis marcaros en el GPS En la dirección del vehículo? Si me pide hacer que me guste Me gustaría rebastoserme Vale... Yo me voy dirigiendo desde Noreco a las Torres Desde el otro lado del río Cambio corto Yo estoy justo a nado Estoy justo llegando donde el navio ha destruido ¿Alguien está abriendo fuego? Ya estoy yo Aquí Hammer para Maya Ten estamos nodo Y... Mi persona en el... Área de la entrada Nada... Voy a marcarlo en el mapa Ahora... Recibido Steel ¿Me recibe alguien? ¿Me recibe alguien? Informo que veo una... Subtitulado Pueden cuidar a los abarrillos que hay Repita comunicado Tengo a Evans Teniente, ¿me recibe? Visual, muchacho Aquí Hammer para Maya Tenemos a Evans muerto Repito Muerto o abatido Afirmo Evans está muerto, muerto Estamos con Steel ahora Que viene con una off-road deteriorada Tengo una off-road delante mío ¿Quién está en nuestra posición ante a Roswell? ¿Quién está en nuestra posición ante a Roswell? ¿Rais? Tengo que agarrar el león, ¿sí? Zombie atrás, zombie atrás, zombie atrás, zombie atrás Otro 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 ¿Cómo dice? Ah, yo necesito un kit de herramienta, nadie tiene un kit de herramienta Si, 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 si Ajaja, este, Luca, ¿ya tienes el micro radio? Si, si no ha cogido si Bueno si lo tienes dale al home Y ahi lo activas La tecla home La que esta arriba de la cepita Si ¿Te abrio? Yes Dale por segunda vez y te lo abre mas grande Despues le das al tercer icono Del fondo del microdaga Que es el mapping Le das ahi por segunda vez Y ahi te muestra Es por vista satelital Y no de De mapos Ahí tu viene y le das Y le hace su Le me dirijo a la entrada estoy a 400 metros Desde la dirección Noreco Repito, voy Noreco 400 metros de la entrada Cambio por tu Y bueno para cerrarlo lo mismo Yo estoy cerca del barco Que Que esta como atorado en la playa No, pero ya estoy en algún Que he doado con geometra Que gracias Price No te lo he informado Si quisieras tener visual de alguna zona en concreto Llevo Hanti IR Y llevo el monitor en la mochila Si quisieras ver de alguna zona llevo dos proyectiles Ok No me da en cuenta Pero tengo que estar en cuenta ahora Para que la de esta monta Reporte de estado Amarillo, número amarillo El mapa verde El mapa verde No, a que dirección de Oroco está Que me encuentro a ser verde No es nada teniente Estoy cerrado de la torre donde estábamos antes De acuerdo No Aquí Hammer Este Ya el mapa está marcado desde hace unos minutos Nuestra posición actual Estamos Price Nodo Steal Y mi persona El servidor lo necalerías No No ¿Te mueveis el capitán? No 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 El vehiculo está aquí Checa el mapa Sí Ha ven aquí No No Ahí está el siguiente caballero Se pasa un puto infierno Literalmente No ¿Vos qué pues? Perai Permiso para cojar la pick up ¿Se iría por el munición del otro vehículo? Nah Está muy lejos, está muy lejos. Tendremos que entrar a la ciudad atrás La ha traído desde la zona de estos móviles Vamos a esperar que llegue... ¡Ah, ya está! ¿Cuántas papas? ¿Están bien? ¿Me escucho? Lo... me encargo Ya puedo bien, estoy fuerte ¿Ya comprimamos que en el compano también hay... ...que demonios se nous amenan? Si nos encontraremos algo chungo como dice nos encontraremos algo muy chungo lo sabes afirmo para que llegue papá y nos vamos a este lugar chicos vengo aquí en cuanto llegue papá nos tenemos que largar nos vamos a volver por la ruta que hemos tomado hay que volver a seguir las tuberías hay que ir a la torre de comunicaciones esa que hemos localizado antes y buscar una manera de subir y entrar estamos una vez hecho eso esto creo que es por aquí una vez hecho eso al norte tengo que averiguar que hay aquí es un lugar un poco sospechoso vamos yo tengo informe de encuentro 100 metros va a estar lejos de la entrada corto no de donde venia de el rey de antoré lo veo en el rey de eco en visual famoso El señor de la escopeta Bueno, hemos perdido a varios hombres, ¿no? Evans Evans, ¿me recibes? Evans Alka, Evans, ¿me reciben? Vamos a Rally Point Vamos a Rally Point Ah, pero ustedes Mueva su culo, teniente Vámonos, vámonos ¿Qué coño? Creo que nada da igual Si pueden, véndenme Traten de comunicar por 70 Aquí es Ambra comunicándose por 70 ¿Quién es el chofer? Precio Vale, este último no lo cuenten, ¿vale? Eh, fue mi culpa por mirar algo que no debía Ya están, ¿están mejor? Alka, Evans, ¿me reciben? No, Alka se ha muerto muerto Ah, no, ha vuelto a entrar Aquí precio, ¿me reciben? Alka, Evans, ¿me reciben? Yo no tengo Alka, Evans, Alka, Evans, Alka, Evans Y si le ponemos el Rally Point ya, Evans El Rally Point ya está puesto Me reciben, me reciben Vamos, a bordo Aquí te ruego, Clive, ¿sabes esto o contesto yo? ¡Eh, quién es este! Al surreco, hay un chico corriendo Parece, parece ¿Quién es este? Un tipo surreco corriendo Vale, el edificio que acaba la muestra El edificio tampoco Se fue hacia el eco Se fue, ¿quién es? Era yo... Vale, 75, Ornun Al 75 No es amigo No es amigo No es amigo ... ... Oh... ... ... ... ... ... ... Al vehiculo caballero, al vehiculo Creo que si Tapa arriba Primero arriba Alto, alto, esta Evans Alto, alto, tenemos Evans, vivo Afeguando Alta elgie Alta elgie Alta, cucharon sumerc 140 Q4 Alta elgio Seriken iber Alta elgie Hobre ¿Se ha terminado? No Anda No puede ser No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video 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 No entiendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Acabo de llegar a la posición ¿Dónde os encontráis? En el blanco Norwhisky Estamos en la colina Norwhisky Recibido No entiendo 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 Luego conducimos hasta La Glorieta. Whisky. 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 Gracias por ver el video Dirección Norte Es aquí a la derecha, pero vale Eso, sí, estás bien, estás bien Me he desorientado Pero la carretera, la carretera La carretera, la carretera La carretera, la carretera La carretera, la carretera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cuidado. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Un monstruo destruyó una parte de los muros, así que no se puede pasar. ¿Abro? O... 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 ¡Eh! ¡Zombies! ¡Anomalia! ¡Anomalia! Cuidado con el fuego cruzado, ¿eh? ¡Aba, tiro! ¡Aba, tiro! Aquí era el bosque negro Pero no hemos terminado de explorar esto, ¿no? Ah, pero nada, eso, se han roto los túneles Podemos coger hasta el coche que hay detrás Listo, marcado en el mapa, hay que dirigirse dirección norte Lo veo Hasta el punto de ese marcado Capitán, ¿Quieres que los que van más afuera pidamos el vehículo civil? No Pues no sé quién conduce, pero que no me lleve por delante No, no te preocupes, no te voy a llevar A todo gas, conductor ¡A todo gas! 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 ¿Qué pasa? Estatuas, estatuas, estatuas. Esa mierda es tober power, es que... ¡Pope! Pero no te matan, o sea, ellos no se lo van derribados. ¿Por qué no te matan? Si están el solo tirado y podía hablar y todo, el solo estaba derribado. Sí, sí, pero te hacen muchísimo daño. Crevienta, no. Que nos han destrozado dos estatuas, pero bueno, nos han hecho bullying. Literal. ¿Alguien perdimos? Nadie, ¿no? Sí, no hemos perdido a alguien. Seguro que tampoco era importante. Creo que era el que llevaba el... el selecto de un ejército y el otro de otro. Sí, la ropa de otro. Tengo un Anomaly Detector, pero no me detecta nada. Ponle pilas. Ponle pilas. No te deja activarlo desde el menú AC o con el inicio. No me hace gracia estar fuera, escucho ruidos y... no. No me llores, que al menos tienes un gramo entre las manos. ¿Qué ruidos escuchas? Espero disfrutes de los ruidos. No hay nada más rocambolesco que ver a una criatura con brazos y piernas super extendidas. Por un poco de control delante. Hay que Napara y no! No sé el problema. No sé el problema. No sé si no tome el patente. 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 Alguien me tiró una puta granada. No sé si no tome el patente. Sí. Informar, Capitán, que si en algún momento requerimos de iluminación... ...también llevo bengalas. Vale, no sabemos ni nosotros lo que buscamos. Pero... se encontrará ¿Es posible que buscamos una especie de puerta? I don't fucking know bro En la dirección 260 tengo una especie de árboles muy... ...y estos músculos muy cortos ...conceiblemente, sinómosis ...más algo en la dirección ...es una especie de un gato ...y me gustó ...más algo que nos queda ...oh me gustó ...y me gustó ...y me gustó ...y me gustó ...y me gustó Amén. Amén. Eh, alguien me ha reventado a ti. Eh, yo, yo. Un poco, amigo. Uff. ¿Mas tengo? ¿Tanto te da? Pues bastante. No. Espérate, no me veo. Me ha reventado, la verdad. Y me ha parecido haber, por cierto, una anomalía en 105, macho. Esa es la cosa, lo llevo por aquí a ver. Mira, mira aquí. O sea, es como si me hubiera una linterna, invisible. No, 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 no. ¿Para qué me disparas, coño? Soy yo, soy yo, soy yo. Hola. ¿Pryce? ¿Qué? Si no te vemos. Pero las barras de luces no son anomalías. Ya, pero esa es la cosa, que no sé. No, pero que es Pryce. Es Pryce. Ah, que, a la verga. No me veis. Algo raro. Hola. No, no te vemos. Pero me escucháis. Sí, 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 acuérdate, sí. Y, además, el... ¿Se me ve ahora? Ahora sí. Ahora se te ve. Ok. No quiero saber lo que ha pasado. ¿Qué? 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 Yo... Yo no... ¿Qué? Me parece que era algo raro. Vamos, estamos... Vamos. De hecho, quedan los gastos resuendos. No es precisamente que me quedan muchos. Pero... En visual. Todo el mundo alto. Al suelo, al suelo, al suelo. Vale. Vale. Dirección 285. Silencio. Vale. 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 Informo, tres sujetos 285. Uno viene corriendo. Permiso para disparar o esperamos Negativo, preparados para la emboscada Tumbada al suelo y el cuerpo ha cubierto Va a venir la artillería pesada a darles la leche Capitán, preparo una 40 Creo que la emboscada no la han hecho ellos Vámonos de la llave Tenemos que ir antes con los últimos A todas las unidades, a todas las unidades, la artillería ha fallado completamente, compito Ha fallado completamente, nos vamos Me ha revento la artillería Ha caído Evans, repito, ha caído Evans No hay tiempo Cogerle, no hay tiempo, la artillería está cayéndonos Tengo Evans, tengo Evans No hay tiempo, no hay tiempo 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 Escribete Llevo un herido Este le ha caído Tengo el cachorro herido Voy a llamar al poder divino de Zeus Y ahora sí Salgan jugando hostias Tenemos menos de 20 segundos Vámonos ¿Dónde quedó el maldito auto? En la curva En el vehículo, arrancando motor Vamos, vamos No podemos retener los demás ¿Quién queda afuera? Falta Price Price Falta más gente Y Alka Y... Y me vemos No, falta Alka Alka, ¿cómo vas? Y corriendo Voy, voy ya Estoy cansadísimo Voy full peso y todo Estoy... No sé ni siquiera En qué dirección estoy corriendo Dirección eco, eco, eco Dale, dale Voy, voy full eco Voy lo más rápido que puedo No puedo correr más A tu derecha A tu derecha, a tu derecha A tu derecha A tu derecha A tu derecha A ver la carretera Oh, shit Recto, si de retolco Si, si, que no me da el PC para más Joder Venga, salimos de aquí Va, dale, dale, dale Por atrás Por donde vinimos Ah, se queda el Fuck Espera, 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 espera Ahora, ahora, ahora Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale No 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 el árbol el arbolcito hizo pum y nosotros con el arbolcito 21 por delante las que